Hola, hola a todos, somos la agrupación Carranguera, Rosebel y los Paisanos. Es mi tierra, es mi pueblo, es mi gente, es mi orgullo de ser un buen socotense. La agrupación Rosebel y los Paisanos fue fundada en el 2009 por su director, en este caso Rosebel. Fundé esta agrupación para seguir compartiendo nuestra música Carranguera. En alguna ocasión íbamos para un pueblo bonito por allá de Boyacá y bueno, se nos varó el carro, la camioneta en la que íbamos en la mitad de un río. Así que tocó quitarnos la ruana, el sombrero, las alpargatas, los pantalones y quedar bien descasitos de ropa para poder sacar la camioneta. Lo cierto es que teníamos la presentación a las 9 de la noche y llegamos a las 9 en punto mojados, emparamados, cansados, con hambre, pero subimos a la tarima y con la Carranguita y con el sabor que le pusimos y con la alegría del público, todo se nos olvidó. Bueno, pues creo que lo que más me gusta de la Carranga es exaltar esa labor y ese que ser campesino. Es como nosotros, siendo citadinos, muchos podemos exaltar esa cultura campesina. Entonces, quizás con un género poder exaltar la labor de nuestros campesinos tan importante que es para toda nuestra cultura colombiana. Bueno, la invitación que le hace a todos los jóvenes a nivel nacional, nuestros hijos, nietos, estudiantes, jovencitos de campesinos, rurales, ciudadanos de la parte urbana, que se interesen mucho más por nuestras músicas tradicionales campesinas, ya que son nuestras raíces, lo que llevamos nosotros en hombros, como lo hacemos nosotros con nuestra música, con nuestros instrumentos típicos colombianos. Los invito para que sigan las tradiciones, escuchemos más música tradicional colombiana, sea andina, sea del oriente, sea a nivel nacional. La invitación es para que ustedes la escuchen y la llevemos en la sangre. Pues nada, la invitación a los jóvenes es recordar que la Carranga es canto a la vida, es canto a la diversidad, es canto al quehacer campesino, es canto a la raíz y es canto a lo que somos orgullosamente, agrodescendientes o no, pero agradecidos del trabajo en el campo. Por eso, amigos, les pido que a mí me dejen en la Lome, en el Camadero, después de mi último adiós. Y que viva la Carranga, el ritmo que está de moda, y que suenen las canciones, que es para todos y todas. Esa es mi tierra, esa es mi gente, soy sonotense, mi tierra santa.